... Pues me impactaban muchísimo los niños cuando iban a por el agua y les veías andar y andar y andar y andar. Y traen un agua que encima del esfuerzo no es potable. Que cada día haya 5.000 niños que mueren por enfermedades perfectamente evitables y que mayormente no se transmiten por el agua. Yo creo que el trabajo que hace Ongawa es importante porque construye herramientas que son útiles. La tecnología, tal como la solemos entender, es instrumental y entonces Ongawa lo que quiere es mostrar que es un instrumento que cuando se utiliza bien mejora la vida de la gente. La tecnología aplicada para el desarrollo humano es la diferencia que hay entre que un centro de salud tenga luz eléctrica o no, que tenga agua potable o no, que tenga saneamiento o no. O sea, si tenemos algo tan valioso en nuestras manos, ¿cómo no lo vamos a poner al servicio de lo que es más importante, que es precisamente la lucha contra la pobreza? Hay una parte importantísima que es implicar a las comunidades beneficiarias, a las autoridades locales en que aquello sea sostenible. Es un trabajo que normalmente no se ve, no salen las fotos, pero es importantísimo para que cuando nosotros nos vayamos aquello sea funcionando. Después de 21 años que tenemos ya de edad, hemos tenido resultados. Ves que el cambio es sustancial y además sabes que detrás del grifo lo que en el fondo hay es unas condiciones de vida mucho mejores. A mí, por supuesto que me importa que si tengo que pensar mucho por qué, es que ahí algo falla, es algo obvio, ¿no? Es decir, bueno, mil millones de personas no tienen agua, hay que hacer algo.